Bueno, Isaac, cuéntame, porque como ya hemos hablado, Juan Tizón tiene muchos tintes autobiográficos en ese sentido, ¿no? ¿Me podés contar un poquito? Sí, fueron unos personajes creados para la revista del mismo nombre, de Tapo, que en realidad es el perro. Aunque en la segunda edición el nombre, el título cambió, pasó a ser Juan Tizón en el periodo. Juan Tizón y el perro. Que fue cosa de mi padre. ¿Ah, fue idea de tu padre? Mira. El título, sí. El incorporar luego los personajes a parte de la familia y el escenario fue ya, lógicamente, algo de trabajo ya de guía. Y aparte de todos esos tintes biográficos que tiene, a mí me hace mucha gracia, ¿qué piensan tus hijas cuando se ven ahora de mayores? Que todas son artistas y dicen, salgo en un TVO. Bueno, a ver, ¿qué piensan de mayores y qué pensaban cuando lo hacía? Porque yo las mandaba a posar también. Y pones en las fotos y les encantaba verse. Eran unos cuentos, en realidad, los guionistas más en cuentos que les relataba yo por las noches. O sea, también como cambiándolos luego, lógicamente ya no leía un aire de TVO, ¿no? Pero antes de acostarse les gustaba que fuese allí a contarles historias y ellas verse reflejadas en los cuentos. Y eso mismo fue lo que hice en el cómic. Ellas se reflejan, son las protagonistas. El perro también, incluso... ¿También tenías el perro en casa? Y aparte, en la presentación de la revista, sabes que la editaba la caja de ahorros y en la feria de muestras la presentaron y hicieron un concurso de a ver quién localizaba a la mascota, a Tapón, en la feria. Entonces, una persona encargada de ir paseando con el perro y al que la encontrase tenía el lote de TVO y de libros. Ah, un búsqueda del tesoro, un McAfee que se llama. Muy guapo, muy original. Además, a partir de esa historia siempre tenemos perros y van saliendo todos los animalillos. Todos los que vais teniendo los incorporas a la historia. De hecho, ahora la que estoy haciendo, bueno, lógicamente Tapón ya no está, ni está otro que apareció también cuando hice lo del musel. Ahí aparece en la segunda que hice, de 1907. Se titula ahí El perro que sale, que es un pincher, también lo tuve hasta hace poco. Y ahora nos hemos liado y tenemos un setter, dos gatos, pues en la historia que estoy haciendo, fijo. Pues o sea, no, pero para entonces... Estoy haciendo una que el guión lo había comenzado en el 2002. De esto que vas aparcando, que no tienes tiempo a él, lo vas cambiando, lo vas cambiando. Sí, te quería preguntar ahora precisamente sobre eso. Bueno, pues aprovechamos el... No, porque de todas formas, si sigues teniendo animales, eso nos garantiza historias de San Miguel del Rivero. Pero sí, me gustan ahora. Y antes no era muy animalero, porque recuerdo de mi infancia que tenía, a lo mejor, un hámster y duraba dos días. Les daba mucho de comer un pez, me pasó lo mismo, todos. No calculaba. Yo que no pasé hambre y no la pasaron más. Pero no, a partir de eso, los animales, los gatos no, tenía alergia, pero ahora no, de repente. Y entonces, tenemos perro y gatos. Y ahora, cuéntame, bueno, cambiando un poquito de tema de tercio, porque de verdad, como esta es nuestra segunda toma, lo vamos a explicar, no sabemos exactamente lo que hemos contado y no hemos contado, así que vamos a intentar ir a lo de forma general. Esto no te lo había contado. Pero es verdad, esto no lo habías contado. No sé, por no preguntarlo bien. Entonces, cuéntame un poquito cuál es el futuro. ¿Te has tirado un tiempo sin hacer comi por razones de salud, sobre todo? No sé si lo habíamos contado en la primera versión. Pero sí, bueno, estuviste malito un tiempo. Estuve con un cáncer que requirió un tratamiento y hace cuatro años va bien, hago las revisiones y nada, me dijeron que me puede salir otro como cualquier otro. Esto es una batalla que se lucha, pero siempre se puede hacer que gane. Bueno, y no se lucha solo, porque es una batalla que libras tú, tu familia, y que si no cuentas, como conté con un equipo médico de lujo, y digo de lujo porque un equipo médico de la sanidad pública, es decir, que no sabemos lo que tenemos ahí, pero todos, desde enfermeros, limpiadores, una atención y un equipo que si no es por ir, no estás aquí. Es que a veces no sabemos lo que tenemos hasta lo que perdemos, y yo que esto fuera del país te lo puedo decir. Yo que estoy fuera del país. También lo sabes, sí, tenemos. Hay que cuidarla. Sí, sí, lo que lo aseguro. Y no solo darles aplausos cuando realmente lo merecen, sino apoyarla en todos los sentidos. Y ahora entonces, ¿qué ha pasado esa etapa en la que estás un poco ya centralizándote otra vez un poquito? Bueno, esa etapa fue buena, fue mala, pero fue buena. Sí. Me hizo que, incapaz a lo mejor para seguir narrando, porque me he dado cuenta que dibujar conmigo es como pintar un cuadro. Pinto un poco y tal. No es lo mismo, tienes una historia que tienes ahí, sobre todo si haces todo el guión. No estaba para ello, ni física ni psíquicamente. Pero sí estaba para en ratitos libres, pues pintar un poco, modelar el marro me ayudó también mucho. Es muy relajante. Y darte cuenta que hay más cosas que me gustaban y que tenía abandonadas. Eso sí, decir, bueno, ahora aquí corto, esto lo dejo así. El trabajo coincidía que me iba a jubilar también. Es decir, un antes y un después rompes con el trabajo, con el mundo laboral, en los dos aspectos. Y dices tú, bueno, ¿qué puedo hacer en las condiciones que estoy? ¿Qué me apetece? Empecé a ver mucho cine, gracias a las plataformas que hay ahora, pues me apunté a casi todas. Y el film y todo esto, mucho cine, puedo empezar a leer literatura ahí abandonada. Aprovechéis mucho para eso, a estar más con familia y a descansar, que es la forma de reponerse. Y a valorar más los pequeños. Lo que tienes, los pequeños de ellos. Yo he echado de menos, irme a tomar un vino, dar un paseo por la playa, cosas de estas que las haces, no sabes lo que se añora. Más que un viaje que hagas por ahí, no, no. La vida natural que llevabas lo valoras mucho. Las pequeñitas son las que quieres cuidar, pero me parece que esto tampoco lo habíamos hablado de ahí. No, estamos haciendo una entrevista nueva. Lo cual está bien. No, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que ha hecho. Puntas de la etapa actual. Cuando después de dos años empecé a entrar otra vez, empezó el gusanillo. El gusanillo no se me iba, yo me ponía al principio en la mesa, pero no, realmente no se iba por otro lado y no, no, y lo dejé, ¿no? Pero cuando ya te notas con más fuerza, tenía una historia empezada que la estaba haciendo por mi cuenta y dije, pues ahora es el momento. Si ahora no tienes que decir, acuérdate, 2001. Sí, yo te había hablado de una, pero tenía dos. Una corta, que en realidad formaba parte de, iba a formar parte de un álbum de tres historias cortas, punto de enlace sería una, sería siempre una mujer, pero en tintes siempre fantásticos, paranormales. Es decir, una cosa de fantasía, pero cuyas protagonistas eran tres mujeres y los guiones distintos también. Dos de, bueno, uno lo hacía mi hija, eran tres cortas. Otro, un amigo mío que escribe y es arquitecto, pero también escribe con un nombre Calderón. No es Calderón de la Barca, se llama, es que tiene dos nombres, entonces el artístico de escritor, ahora como te dije, tengo a veces casos. Se llama Daniel y Calderón, y luego si me acuerdo te digo el otro nombre. Y si no, bueno, el caso es que eran tres historias y tenía una ya terminada, sí, a punto de terminar. Tenía todo el guión hecho basándome en el relato y tenía las páginas dibujadas y entonces poco a poco emprendí, me metí con esa historia. La acabé, y como tenía el guión largo para hacer la que te comenté antes, la novela gráfica, con la cual tenía un borrador y otro borrador y otro borrador, y tenía tantas ganas de meterme con ella que abandoné el proyecto de hacer esas tres historias de momento y yo lo haré en periodos de descanso y voy a tirarme con el álbum con el que estoy ahora. Que es un álbum que, bueno... No, el álbum. Es un novelón porque... ¿Cuántas páginas? 144. 144. Bueno, sí, una novela gráfica. Supongo, porque puede haber alguna más. ¿Y qué temática le estás buscando? Porque lo de los títulos ya... Mira, empezó como un relato de terror, que luego lo convertí para hacer un guión para formato álbum, pero como van pasando los años, vas incorporando ideas nuevas, van cambiando las situaciones, De hecho, empecé el relato y lo que se manejaba antes, pues ni móviles ni nada, pues aunque está hecho ahora, siguen sin incorporarse. Hay una mezcla ahí un poco de... No, porque no me servía para nada para la historia, lo justifico de alguna manera, no aparecen. Es decir, elementos técnicos que no aparecen. Sí aparece, el protagonista lleva un portátil de los antiguos... De los de... De los de... Casi, casi. Bueno, pues dije, esto hay que modernizarlo, voy a quitarlo del que se me toceder. Es un pen, eso. Es un pen, es un pen. Digo, mira, paso. Incluso hubo un momento, hace unos años, que digo, voy a ponerlo en una época más antigua y no tendré este problema. Claro, y fesas. Y me estoy en esta época. Bueno, ya no tuviese problema porque no hay... Digamos que no está en un momento determinado. Salen automóviles, salen casas, pero no se dice en ningún momento nada. Y el paraje donde está situado, el ambiente está... Me fui a documentar un poco por la zona que hay entre Ibarre de Sella y Llanes. Ah, sí. El título de Los Acantilados del Infierno, que están allí, y da pie a la novela gráfica que estoy haciendo y el género, casi el título lo dice. Sí, porque empezaba como algo de terror, pero que año a año lo fui cambiando un poco hacia la comedia. Bueno, ya sabes que dicen que la línea, igual que entre La risa y El viento es muy fina, también la línea entre el terror y la comedia es también muy fina. Hay dos películas que yo las tenía calificadas como de terror, pero no se harían de terror, que es El baile de los vampiros y El jovencito Frankenstein, que las tengo... Y en teoría también, a mí de Pequeños veleos los vampiros me dio miedo, ¿eh? ¿Eh? Fíjate. Sí, depende, ¿no? Yo cuando la vi de joven la recordaba como una película de terror, pero ahora la ves y... ¿Es una comedia? Sí, están muy bien. No quiere decir esto que te parece una comparación, ¿no? De pasar a uno, pero paso por el medio de otros géneros. O sea, me meto algo también de romance, mucho de suspense, de thriller, pero todo mezclados entre sí. Y bueno, en el dibujo no notas el cambio casi de género, que esa es la intención. Y en realidad es como una fantasía, lo que te digo, que no me importaba tanto que si no aparece un móvil, resulta que estamos en 2022, que no aparezca esto, o aparezca de repente un coche de los años 70, que es... Bueno, es factible. Y te lo va justificando la historia. ¿Tienes pensado más o menos cuándo va a salir? Porque son 100, a ver, es un proyecto... No, no tengo ni idea. No, porque si te digo, sí, mira, voy a tardar, he calculado dos años, es posible. No creo que menos que no tarde. Pero es que esto de que tardaré dos años con ello, lo llevo diciendo desde que la empecé. Claro. Llevo 27 páginas y lo que pasa es que he hecho muchos parones para cambiar cosas del guío. Incorporé muchos animales. Ahora hay más animales, obviamente. Bueno, bueno, puede haber alguna escena parecida, parecida, alguna secuencia en que haces algún homenaje. Esa sí fue una película para mí de terror, los 100 un dálmatas. ¿100 un dálmatas? Sí, pero se me olvidaba. Dime, dime. De la historia. Es en grises y en lápiz. Ah, sí. Lo habíamos comentado, que iba en relación con lo de los lápices de Carmila, que la hice como me apetecía. Bueno, ha prosperado. No manejo un lápiz solo, sino varios. Y cuando se me acaban, cojo otro. Varios gradientes. Acabo muchos lápices. Varios gradientes. Mayores en la riqueza de grises. Sí. Yo que te quería preguntar. Bueno, es cierto que, bueno, en las jornadas ya llevamos 27 ediciones, pero normalmente no se te ha visto generalmente mucho. Sueles visitar algún día, tal, bien por problemas de trabajo, por problemas de salud. La verdad es que nunca no habíamos coincidido. Y las pocas veces que hemos coincidido, pues ha sido de esa forma tan futil. Cuando yo te vi llegar el lunes, el lunes, no, perdón, el martes, y tal, yo me extrañó precisamente de que hay que hablar de una persona que está por primera vez invitada este año, que es el señor Víctor Barba y que es íntimo amigo tuyo desde hace décadas. Yo no sé si estará por aquí y podemos empezar. A lo mejor está, a lo mejor no. Víctor vino por primera vez hace veintitantos años, 27 años exactamente, porque fue en la primera y 26 porque fue en la segunda. Sí, sí. Si no me equivoco. No te equivocas. Pero yo cuando lo vi el primer día, le dije a Ángel de la calle, a este tío yo lo he visto, a este tío lo conozco. Y dije, Ángel, no, es imposible porque este Víctor nunca ha sido invitado oficial. Lo verías en Barcelona. Dije yo, mira, para esto tengo memoria fotográfica, te juro yo que este hombre lo he visto yo aquí alguna vez. Y dice, no, no, imposible. Y Ángel, es que no. Entonces, ya le pregunté y entonces me presenté, soy Víctor Barba y tal. Él no me conocía a mí, por supuesto, han pasado veinte años, o sea, con lo cual yo físicamente he cambiado mucho más de lo que él, porque aparte de que es... Eso dice mucho en favor de los dos. Uno en favor de tu memoria y en favor de que parece que no he cambiado tanto. Depende para lo que quieras decir, que es mejor o peor. No, por lo que decía, que se ve que tu memoria es buena y que mis cambios no han sido demasiado grandes. Por eso digo que son dos cosas buenas. Entonces, una vez confirmado esto, que eres la primera vez que estabas invitado, pues ya la presencia de Isaac, me di cuenta que tenía, rebuscando, me puse en plan friki, dije yo tengo algo de este hombre y me puse a buscar en casa, de las carpetas ahí que guardas las cosas y tal, y tal, y tenía un dibujo tuyo que me hiciste de un Conan del año, sí, de las segundas jornadas del año 2098, creo que es, del 98 al 99 creo que era el dibujo, un Conan, y lo que me gustaría saber es que, bueno, cómo surge vuestra relación, porque si tú no estabas invitado oficialmente y viniste la primera vez invitado por Isaac, oye, que se hacen unas jornadas nuevas del cómic, vamos a ver cómo funcionan y todo esto y tal, 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 tal. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo sale esa relación? Y que dure 20 años. Dura más. Dura más, como hemos comentado. Ah, te han contratado para... Cree que era para sujetar el micrófono. Ahora veréis vosotros, entonces. Sí, no, lo de los 20 años es el tiempo que pasó de venir aquí, pero hay otra relación previa de casi otros 20 años más. Sí, bueno, del año, sí, muy sencillo, del año 82 para acá, que ya han pasado, ha caído agua. Y bueno, la relación viene de... No de los cómics. No, al principio no. Vino a sustituirme en el instituto privado en el que yo estaba dando clase en ese momento y fue Isaac el que vino a sustituirme en el tal. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos y enseguida la relación fue sorreruedas y... Porque, bueno, daba la coincidencia de que en aquella zona no hay mucha gente que se dedicara al cómic, a bien poca, tirando a ninguna, aparte de mí mismo. Y bueno, Isaac llegaba, yo conocía algo que había hecho ya, que había publicado una revista que había hecho tu padre, creo recordar. Y bueno, pues enseguida congeniamos porque nos gustaba el cómic, nos gustaba el cine, en fin, que fue una cosa rápida. Además, poco después de llegar, ya montamos juntos una exposición de lo que fueron las primeras jornadas de cómic, primeras y únicas jornadas de cómic de Puerto Llano, en la que, bueno, pues por medio de gestiones y tal, con gente que conocía, conseguí que hubiese originales de Usero, de Palacios y de mucha otra gente. Entonces el montaje de aquello, pues me acuerdo que un sábado por la tarde lo hicimos Isaac, mi mujer, Gracie y yo, y lo dejamos todo preparado y cuando luego se acabó, nos fuimos a Verete, que lo estaban estrenando. Verete, sí. Sí, sí. ¿Año 82 o dónde estamos hablando? 83. 83, sí. Del año 83. De ahí surge, no, no, nos unió muchas otras cosas aparte de... Bueno, yo además venía de Jijón un poco ya, con lo del cómic, un poco de lado lo había dejado, no tenía muy buen ambiente aquí en Gijón y estaba un poco quemado y tal. Y tenía sin embargo la mente más abierta en esos momentos a pintura, no sé, me apetecía pintar para relajarme. Pero a ver este hombre que me invitó además ya desde el primer día a su casa, a su estudio, a ver ahí un montón de tebeos y ver cómo trabajaba, paf, otra vez piqué y ya la pintura fuera. Y luego tú empezaste a pintar más, pintabas algo menos quizás. Claro, sí. Y ahora la pintura abandonó ya. Hemos comentado que nuestro trabajo, nuestras carreras se han ido un poco retroalimentando una de la otra, porque efectivamente lo que decía Isaac, cuando él llegó yo estaba más enfrascado en cómic y tal, y él iba desencantado y arrancó por ahí, pero yo cuando llegó pues también le pegué otro empujón que tenía un poco aparcado al tema de pintura. Y bueno, pues también le comentaba que en las primeras jornadas de Avilés en las que estuve aquí, que nosotros, Gracia y yo, mi mujer y yo habíamos venido a hacerles una visita a Isaac y Marlene. Coincidió que me dijo Isaac, pues estás montando en Avilés esto, ¿quieres que vayamos? Y yo, claro, claro. Total que venimos y en ese caso fue Isaac y su entorno, porque yo estaba entonces un poco, me había ido un poco alejando o desligando un paréntesis con el tema del cómic y el llegar ahí y el vernos y el ver lo que estaba haciendo en el estudio y tal, pues lo que hizo es que, en ese caso, fue él y su trabajo el que me dio el empujoncillo. Y así andamos, empujándonos un poco, empujándonos en el buen sentido de la palabra, ayudándonos desde hace ya 30, ¿no? 40 años. 40 años. 40 años. 40 años, macho. Sobre tu estilo de dibujo, me gusta mucho que me comentases un poco, tú, digamos, eres de un estilo, no sé cómo explicarlo, lo sabía que todo muy bien en la primera toma, que es como de la vieja escuela, ¿no? O sea, bebes de ciertas fuentes, como pueden ser, yo sé, Alex Foster, o... ¿qué piensas sobre estas nuevas tendencias, sobre estos nuevos estilos que se han abierto ahora? Porque tú sí que consideras muy fiel al estilo que has utilizado siempre, ¿no? Es muy sencillo, es decir, hay una serie de cómics, de historietas que en mi vida, pues me han marcado de una manera concreta. Hablando con gente que haya llegado recientemente al cómic, le puede parecer la prehistoria, pero es que ese no es mi problema, en todo caso es suyo. Entonces, ¿qué es lo que realmente me gusta? Pues a mí me gustan clásicos de toda la vida, como son Foster, Alex Raymond, me gusta el Spirit de Will Eisner, me gusta Moebius, o sea, Angiro en su versión Moebius, en su versión Gir, y me gusta el cómic franco-belga. Hay una serie de cosas que me gustan que puede parecer que ya están pasadas, pero eso es lo que me emociona, lo que me hace vibrar. Preguntas por las tendencias que hay actualmente y las tendencias me parece estupendo que las haya y que cada artista o que cada persona desarrolle su arte como tenga que desarrollarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí lo que me hace vibrar es aquello que te he dicho. Punto. El resto lo tiene que decidir el público, el editor, si te lo publica, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera que si te pones a hablar de cine, pues hay una serie de preferencias y arriba del todo puede estar John Ford o Howard Hobbs, en mi caso, o Sergio Leone o yo qué sé, Gisco. Van a decir, hombre, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, pero joder, es que esos clásicos, mira si hace tiempo que se murió Velázquez y me sigue emocionando la pintura de Velázquez cuando voy a verla al Prado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente me gustan. No es que reniegue de cosas nuevas que se estén haciendo, quiero decir que es a las que me gustan. Uno. Y dos. A la hora de hacer mi trabajo, claramente, está influenciado más por esas preferencias, aun cuando lo que es en cuestiones de montaje, de planificación, de meterle el tiempo adecuado a la narración, etcétera, yo sí voy investigando por mi cuenta y voy metiendo novedades, no con el ánimo meter novedades, sino con que cada vez uno va aprendiendo más a contar una historia y entonces, pues, de forma natural, aquello va fluyendo de otra manera. Sí, yo una puntilla. Yo pienso que es enriquecedor que haya todo tipo de estilos e incluso yo estoy advierto a todos. Tengo más preferencia por unos que por otros, pero me parece muy positivo. Pero también me parece positivo que cada uno no vaya a qué estilo se está llevando ahora. Pues voy a pintar como un manganito que es, o que el editor te pida, o que vayas a un editor. No, yo quiero esto que es lo que funciona ahora. Lo importante es ser fiel a uno mismo y eso no quiere decir que te estanques, sino que dibujes las cosas o hagas las cosas como tú creas que a ti te gustan, pues seguramente vas a encontrar lectores que les pase lo mismo que a ti. Y olvidarte de si este estilo está de moda o no, sobre todo si tienes la libertad para que no haya imposiciones. Yo leo de todo, o mejor dicho, veo de todo, porque en los comis cada vez leo menos, pero veo más. Y no veo más, pero los veo más rápido incluso. Son en pocos en los que detengo. ¿En cuáles me detengo? En los que se parecen a mi estilo, no, me detengo en todos, porque de todos encuentro cosas que me gusten y eso es lo que da la riqueza y la variedad. Ahora bien, que la industria se mantenga, pues esto manga, este tipo de línea que se lleva ahora, suavecita y guapa, y que cada uno... Yo encuentro cosas buenas en todas las facetas y en todo el estilo y me parece muy bueno que los haya, cuanto más mejor, pero que cada uno sea fiel con el suyo, que no vayas, porque si no, al final no vayas persiguiendo un estilo, si eso va con la persona, con la firma, no hace falta. A eso precisamente ya me quería meter un poquito más con la temática. Normalmente la temática en la que más te mueves, en la que más te gustaría o moverte en el futuro o algún palo que te gustaría tocar, por ejemplo, te estoy hablando, el histórico obviamente lo tienes mamado ya, o sea, no lo tienes ningún problema, la fantasía. ¿Qué palo te gustaría tocar ahora mismo que tienes como diciendo, llevo diez años pensando en esto y lo voy procrastinando, procrastinando? El histórico ya se tocó, como has dicho, en la historia aquella. El western durante año y medio estuve trabajando para México y lo que mandaba era western, básicamente. Ciencia ficción, pues estuve trabajando con Norma y con CIMOC y ahí es lo que iba saliendo. Hay dos cosas que a mí me atraen fundamentalmente ahora. Una es expresar historias propias que pueden parecer cotidianas, pero que es lo que quiero expresar. Ahí salió el truco, por ejemplo, y otra que va a salir dentro de nada, que se llama polvo en el aire. Esa es una cosa, pero por otra parte me gusta también alternar con cosas que tengan movimiento, que tengan acción y tal. No la acción por la acción, porque eso me aburre, sea en cómic o sea en cine. O sea, la acción que tenga que tener para contar una historia que de alguna manera pues engancha al lector y te sumerja en una aventura y tal. En ese sentido, hasta Nofgoros fue algo así, aunque tiene un trasfondo histórico y un poco duro, y en el siguiente trabajo con el que estoy enzarzado, pues tiene que ver también nuevamente con un asunto histórico, pero que está enmarcado dentro del western, ¿no? Y eso me permite desarrollar cosas que me gustan mucho, ¿no? O sea, paisajes que me gustan mucho y entornos que me gustan mucho y sobre todo que el western, hay una generación, yo creo, no sé si, imagino que a Isabel le pasa también, hay una generación que el cine y el cómic que hemos ido mamando y que nos sacaba un poco de un entorno gris en el que nos tocó vivir, pues tiene un lugar especial en el corazón el western, ¿no? Entonces, eso es lo que me hubiese gustado tocar desde hace muchos años y que estoy tocando ahora. Pero no te voy a decir más, porque estoy en ello. O sea, no spoilers, ¿por la manía esta de que no sale o por...? No, por la sencilla razón de que yo tengo por sistema, por costumbre, hablar de las cosas cuando han cuajado y cuando ya se pueden enseñar. No porque den mala suerte o tal, sino porque sencillamente lo demás puede ser, pues eso, hablar del sexo de los ángeles. Yo he adelantado ya algo, pero cuando las cosas están terminadas, ese es mi punto de vista, es cuando se enseñan. Porque en medio pueden pasar muchas cosas. En medio, si nunca se sabe. Que después de esos 20 años que has estado en Avilés, han cambiado muchas cosas. Sí. No te pregunto solamente sobre la ciudad, sino sobre la propia convención, ¿no? Tú sabes que Avilés tiene unas características muy concretas que solamente se dan aquí. ¿Has notado algún cambio en estos 20 años? O sea, ¿tienes el mismo feeling, el mismo recuerdo? Yo, desde las dos primeras veces, dos y una, que estuve tiempo atrás y esta nuevamente, aun cuando esta vez me vea como invitado, yo a todo el que me está queriendo escuchar lo vengo diciendo claramente. O sea, es gratísimo, iba a decir, es gratísimo el estar en las jornadas, por lo menos para mí. Sencillamente porque el ambiente que hay es un ambiente muy acogedor, es un ambiente en el que puedes estar igual conectando con otros autores o guionistas o mismamente con aficionados que vienen a verte y que yo no dejo de sorprenderme. Llevo aquí tres días y no es que no dejo de sorprenderme porque aparece por ahí alguien que por cortesía parece que hago como que le conozco. No es tu caso. Y te dice, ¿cuánto tiempo sin venir? Y yo estoy diciendo, hostia, pero si no sé quién es. Y claro, para hacer ver que sí que se acordaba, abre una carpeta y te enseña un dibujo que le hice en el año 96, 97, no sé cuándo fue. Y claro, pues es muy grato que alguien te recuerde, pero sobre todo es muy grato que alguien aprecie de esa manera tu trabajo. Eso es importante. Porque hay gente que te llega con una bolsa, con un taco así de material, las puedes firmar. Y digo, sí. Y claro, quedo sorprendido porque veo algunas de las revistas que trae, de las publicaciones en las que ha salido mi trabajo. Joder, yo hay veces que ni me acordaba. Digo, pero bueno, esta persona demuestra que tiene un interés por mi trabajo en este caso porque casi tiene una idea más clara de mi trayectoria que yo. Porque me está sacando cosas de cuando todavía no había hecho el servicio militar. Y digo, joder, macho. Entonces, todo eso, unido al ambiente que hay y al buen rollo que hay, yo lo he comentado en, bueno, a todo lo que me ha querido escuchar. O sea, yo, estas jornadas me resultan mucho más gratas que otras que no voy a entrar en ello. No vamos a ser nobles. Nada. Son como más serias, como más estiradas como tal, porque esto es muy acogedor y está muy bien. Vamos, que yo estupendo. Primero, un placer, Isaac. Tenía muchas ganas de hacerte estas entrevistas desde hace años y años. Ya te lo digo de mano. No he hecho nada en estos años, he estado casi apenas. Nada que saliese al público y ahí está siempre preguntando. Eres el primer cabro de esta última historia que estoy haciendo. Sí, por eso. Esto es mi primicia. Pero además, tú eres una espinita que yo te tenía clavada en Asturias. Y, en segundo lugar, gracias, Víctor, porque, Víctor, es que el pobre hombre, han estado juntos desde el principio y el pobre hombre lo ha estado esperando. Un placer. A la mujer de Isaac Marlen, maravillosa, que en la primera toma nos demostró que era la verdadera representante de Isaac. Que fue la que agarró la maleta y dijo, ponle ahí, nos vamos a Nueva York. Es la que habló primero con Don Daly. Don Daly llegó a preguntarse, pero ¿qué es? Dice, no es mi mujer y se pone, ¿no? Debe ser tu representante. Enfrente, con el mostrador, dijo, voy, no voy, y yo no tenía todavía muy fe. Y no ha querido salir, pero sabemos que hay, oye, quien está bien acompañado, y en este caso no solamente por tu mujer, sino por Víctor, y buena gente como tú, pues siempre tira para adelante. Víctor, siento, es que el pobre hombre me da pena y me tengo que disculpar contigo, porque ha estado toda la entrevista, perdona, toda la entrevista de Isaac detrás de pie. Se nos fue una toma, para que entrase, se nos fue una toma, que debieron ser como 15 o 20 minutos, que eran los que él hablaba, y esa parte la hemos tenido que repetir entera. Voy a explicarlo, o sea, a mí me gusta encontrarlo off the record. Así que muchas gracias Víctor, perdona, y seguro, lo bueno que ha sido que en la segunda toma se han contado cosas que no se habían contado la primera, y esto es muy interesante también. Perfecto. Gracias a ti, si hay que hacer una tercera revisión, nos traes una cena. Ya te daría la cena, ¿no? Muchas gracias a todos, y nada, nos vemos un ratito.